Bienvenido a la ventanilla única del sector producción, en el presente tutorial te guiaremos en los pasos que debes seguir para realizar con éxito el procedimiento administrativo número 36 del texto único de procedimientos administrativos, denominado otorgamiento de concesiones para el desarrollo de la agricultura de mayor escala. Para ingresar a las aplicaciones primero deberás acceder a tu cuenta en la ventanilla única del sector producción, en la página principal de la ventanilla deberás dirigirte a las opciones del menú y dar clic en la opción ingresar a mis servicios ubicada en la parte superior derecha. En la pantalla principal deberás seleccionar el ícono administrados. Visualizarás la pantalla de inicio de sesión donde deberás ingresar tu DNI o carnet de extranjería, contraseña actual o seleccionar soy una empresa para ingresar tu número de RUB de ser el caso. Consignado los credenciales deberás dar clic en el botón iniciar sesión. Se mostrará la pantalla de inicio con las aplicaciones activas en la parte central. Deberás ingresar al ícono del sistema de los procedimientos Tupa de Pesta. En la pantalla principal podrás encontrar todos los expedientes presentados mediante la ventanilla y un filtro para una búsqueda rápida de los mismos. Para iniciar una solicitud deberás presionar el botón nuevo expediente. En la nueva ventana seleccionar el procedimiento Tupa de Pesca número 36. Por defecto cargará la dependencia a la que pertenece. Seguido deberás hacer clic sobre el botón crear. El sistema te mostrará un formulario que deberás completar. El formulario está conformado por los siguientes puntos. Información referente al administrado, información referente al representante legal, información referente a los pagos, información referente al área de cultivo y información referente a la reserva del área pública. En la información referente al administrado el sistema le mostrará por defecto y sin opción a modificar el número de RUC registrado y la razón social de ser el caso para una persona jurídica o el número de DNI y el nombre y apellido de ser una persona natural. El sistema también le mostrará por defecto el domicilio legal, departamento, la provincia y el distrito registrados con opción a modificar. La denominación del estudio de impacto ambiental, el número de celular, teléfono fijo, correo electrónico, número de partida registral, zona registral y título de acto inscrito deberán ser llenados. En la información referente al representante legal deberás seleccionar el tipo de persona, el tipo de documento del representante legal e ingresará el número del documento. En caso el tipo de documento sea DNI, al ingresar el número deberá hacer clic en el botón consultar y el sistema le cargará de manera automática el nombre y apellido. En caso el tipo de documento sea carne de extranjería o RUC deberá digitar el apellido y nombre. El sistema también le permitirá ingresar el domicilio legal, departamento, la provincia, distrito, el número celular, teléfono fijo, el correo electrónico, el número de partida registral, la zona registral y el título de acto inscrito. En la información referente a los pagos ingresarás información del pago por derecho de trámite y el pago por servicio de inspección técnica. Para cada uno de los pagos deberás seleccionar el tipo de pago, ingresar el número de operación y el monto de la operación. En la información referente al área de cultivo seleccionarás la especie de cultivo, ingresarás la zona, las hectáreas y seleccionarás el departamento, la provincia y el distrito. En la información referente a la reserva del área pública ingresarás el número de reserva del área pública, seleccionarás la fecha de emisión, la fecha de caducidad e ingresarás la entidad que emitió la reserva. Para obtener la solicitud con los datos registrados se debe dar check en imprimir formato. Ingresados todos los campos deberás dar clic en el botón siguiente. El sistema le mostrará el formulario DIAC-02 y una pantalla donde deberá ingresar los datos de la consultora que elaboró el estudio de impacto ambiental. Se deberá seleccionar la empresa que elaboró el estudio de impacto ambiental y los tipos de profesionales que lo elaboraron, así como el nombre y apoyo del profesional. El sistema solicitará ingresar al menos tres tipos diferentes de profesionales, un biólogo o un ingeniero biólogo, un ingeniero pesquero y un ingeniero ambiental. Los profesionales que se le hecho o no le cargará en una grilla donde podrá adjuntar el certificado de habilitación de manera opcional. Si requiere eliminar un profesional de la grilla en la columna de acciones, deberá dar clic en el botón X. Ingresados todos los profesionales deberá dar clic en el botón siguiente. El sistema le mostrará una pantalla donde deberá adjuntar los requisitos mínimos exigidos por el TUPA. Los requisitos mínimos son solicitud dirigida al director general de extracción y producción pesquera para consumo humano directo con carácter de declaración jurada y obligatoria, según formulario DIAC-002 que el sistema emitió en la primera pantalla. Proyecto de convenio de conservación, inversión y producción acuícola, suscrito por el solicitante. Los vouchers por los pagos de derecho de trámite y por servicio de inspección ambiental. Y el estudio de impacto ambiental que deberá ser cargado mediante la estructura mostrada. Capítulo 1. Resumen ejecutivo. Capítulo 2. Descripción del proyecto. Capítulo 3. Línea base. Capítulo 4. Plan de participación ciudadana. Capítulo 5. Caracterización de impacto ambiental. Capítulo 6. Estrategia de manejo ambiental. Y los anexos. Capítulo 6. Para adjuntar cada uno de estos requisitos, deberás dar clic en el ícono Adjuntar archivo. El sistema le mostrará una pantalla emergente donde deberás seleccionar el archivo Adjuntar y dará clic en el botón Grabar. Adjuntados todos los archivos, deberás dar clic en el botón Iniciar. Adjuntar. El sistema le preguntará si está seguro de crear el expediente. De querer continuar, dará clic en el botón Aceptar. El sistema confirmará el inicio de su expediente. El sistema le mostrará el expediente en estado evaluando. En él podrá realizar las siguientes acciones. Visualizar el resumen de la información ingresada y los documentos enviados al inicio y durante el procedimiento. Podrá visualizar los documentos recibidos por Produce y enviar documentos a Produce. Cuando el expediente esté en estado finalizado, no podrá enviar documentos referentes al procedimiento, ya que su solicitud fue atendida. Para enviar documentos que correspondan al mismo expediente, deberá dar clic en el botón Adjuntar. El sistema le mostrará una pantalla para el envío de documentos donde deberá dar clic en el botón Nueva solicitud. El sistema le cargará una pantalla emergente donde deberá seleccionar el tipo de solicitud a enviar y deberá juntar la solicitud. Seleccionado el tipo de solicitud y seleccionada la solicitud, deberá dar clic en el botón Guardar. Para ingresar un anexo a esta solicitud, deberá dar clic en el botón Nuevo anexo. El sistema le mostrará una pantalla emergente donde deberá seleccionar el adjunto. Seleccionado el adjunto, deberá dar clic en el botón Guardar. Si desea eliminar o descargar uno de estos documentos adjuntos antes de enviar, deberá dar clic en el botón Descargar o Eliminar respectivamente, según sea su criterio. Para enviar esta solicitud, deberá dar clic en el botón Enviar. El sistema le mostrará una pantalla donde deberá confirmar el envío dando clic en el botón Aceptar. El sistema le mostrará un mensaje de confirmación del envío de los documentos. Para visualizar los documentos, deberá dar clic en el botón Retornar o Inicio de la solicitud en la pantalla. Luego dará clic en el botón Resumen del expediente. Cualquier consulta referente a la solicitud de otorgamiento de concesión para el desarrollo de la agricultura de mayor escala, puedes comunicarte al Ministerio de la Producción a la Central Telefónica 016162 222. Esperamos te sirva de ayuda. Hasta una siguiente oportunidad.